El colágeno es la proteína más abundante de nuestro organismo y su función es la de crear tejido conectivo como la piel, cartílagos, huesos, tendones y nuestros órganos. Por esta razón es una sustancia fundamental para el buen mantenimiento y funcionamiento de estas estructuras. El colágeno se repone naturalmente en nuestro organismo hasta aproximadamente los 30 años. Desde esta edad en adelante se inicia una disminución de la velocidad de recambio en nuestros tejidos y nuestros órganos y esto se traduce en pérdida de resistencia, de elasticidad y de flexibilidad. Se recomienda tomar colágeno en forma de suplementos. Algunos de los principales beneficios del colágeno en nuestro organismo son los siguientes, presten mucha atención. Mejora la firmeza y la elasticidad de la piel. Fortalece las uñas, el cabello y mejora así su aspecto. Nos ayuda muchísimo en todo lo que significa prevenir la osteopenia, la osteoporosis temprana. Previene y retarda la aparición de arrugas, líneas de expresión y celulitis. Tonifica las articulaciones, tendones y ligamentos. Controla la presión arterial. Previene la aparición de úlceras gástricas, disminuye y evita el surgimiento de estrías. Importante destacar que estos beneficios se obtienen cuando se acompañan con una alimentación saludable, rica en frutas, en verduras. Además obviamente de mantener siempre activo nuestro organismo, hacer actividad física. De esta forma se potencian los resultados de esta suplementación. También es importante complementar la ingesta de colágeno con vitamina C, ya que esta vitamina es la responsable de la absorción del colágeno en el organismo. Ya sabe entonces las propiedades que tiene el colágeno y la importancia de su suplementación. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más programa, con más doctora en casa. Salud en movimiento fue presentado por el CalFlex.